Se torció el camino El horizonte se confunde con un negro telón Puede ser, como decir que se acabó la función Ha sido divertido, me equivocaría otra vez Quisiera haber querido lo que no he sabido querer ¿Quieres bailar conmigo? Puede que te pisen los pies No soñaré solo porque me he quedado dormido No voy a despertarme porque salga el sol Me hace llorar una vez por cada vez que río No se resta No se resta Tu mirada con mi corazón Puede ser que la respuesta sea no preguntarse por qué Perderse por los bares donde se debe sin ser Virgen de la locura, nunca más te voy a rezar Que me enteras de los pecados que me quieres quitar Será más divertido cuando no me toque perder Sigo apostando al cinto y cada dos por tres sale seis Yo bailaría contigo pero es que estoy sordo de un pie Soñaré solo porque me he quedado dormido No voy a despertarme porque salga el sol Me hace llorar una vez por cada vez que río No se resta No se resta No se resta Tu mirada con mi corazón No se resta Me hace llorar una vez por cada vez que río Me hace llorar una vez por cada vez que río Quisiera haber querido lo que no he sabido querer Quieres bailar conmigo puede que te pisen los pies Soñaré solo porque no me he quedado dormido No voy a despertarme porque salga el sol Y hace llorar una vez por cada vez que río No sé restar, no sé restar tu mitad a mi corazón No sé restar tu mitad a mi corazón No sé restar tu mitad a mi corazón